Y esta canción, con mucho cariño, para ustedes Bernardo Córdoba, mi hermano, te quiero mucho Tómame en tus brazos y enfriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña, dentro de la mía Y dame un beso, sin fin Quédate a mi lado, dame tu calor Deja que me refugie en ti Ya fuera de mi pecho, este amor que aún te tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Al sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre, hazme olvidarla Que era el vacío que dejó en mi corazón Un agujón con otro dice que se saca Hazme olvidarla, por favor Quédate a mi lado, dame tu calor Deja que me refugio, deja que me refugie en ti Deja fuera de mi pecho, este amor que aún te tengo Abrígame, consuélame, libérame de esa pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla, para siempre, hazme olvidarla Yo era el vacío que dejó en mi corazón Un agujón con otro dice que se saca Hazme olvidarla, por favor Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla ¿Dónde están los aplausos? Claro que sí, muy feliz de estar aquí